La vida tiene muchos matices, uno hace una cosa, hace otra y nosotros tenemos una semana muy dura de informaciones y los viernes decimos, bueno, vamos a echar otras miradas sobre algunos aspectos de la vida que no necesariamente es esa información dura que tenemos todos los días, dedicada al área política y demás. Entonces, la creación, por ejemplo, la creación literaria es parte fundamental en la vida de la gente, eso da esperanza y ayuda a compartir. Santiago Almada es un escritor, él es argentino, dominicano ya, por adopción de este país, forma parte de esta comunidad, ha escrito aquí en República Dominicana varios libros, Santiago además le conocen los periodistas en el ámbito periodístico porque ha sido corrector para muchos periodistas, esa persona que te ayuda a hablar bien, a escribir bien cuando tú estás en la redacción de un periódico, ese portero que dice mira, aquí se fue un gazapo, te lo identifico, esa es su especialidad, descubrir gazapos que hacen los demás. Y bueno, en el arte de escribir ha llegado a una nueva obra que es La Isla Repetida, aquí tengo, digamos que en la versión preliminar que es esta, yo mandé una fotografía al señor director para que pongamos esa obra y bueno, decidí comenzar con él esta jornada de hoy. Santiago, gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias, cuéntanos primero cómo estás y luego qué es este libro que estamos mirando en pantalla. Buenos días para todos, sí, feliz de estar aquí después de tu gentil invitación. La obra que están viendo en pantalla es una novela, o sea, es una obra de ficción, es la historia de una jovencita que después de haber tenido un pasado de promiscuidad sexual, de drogas y de todo tipo de cosas, decide ingresar a una orden religiosa y cuando cumple los 23 años ha terminado sus estudios en la Universidad de la Mujer en Dallas y la congregación la envía a la República Dominicana a un barrio que se llama El Cielo para que haga un apostolado y la experiencia de la pobreza antes de ordenarse, lo cual es una especie de velado castigo. Entonces, bueno, hay otra historia paralela a la de la novicia que es la de un señor que viene a Santo Domingo a investigar dónde operaron a su hermana en una clínica clandestina, que la operaron y le pusieron un hígado enfermo y la hermana murió, entonces él quiere encontrar a esa gente que ha hecho ese daño. En algún momento coinciden los caminos de los dos y la novicia Francesca Duval, que es el personaje de la novela, termina enfrentándose a un dilema de conciencia porque ella sabe qué es lo que él está buscando y sabe dónde está lo que ese hombre está buscando y ella tiene que resolver si se lo dice o no y tiene que decidir a ver si su silencio le va a pesar más que hablar del tema. Ese es un tremendo dilema. Has escrito otros libros, Santiago, temas que van... Muchos de los protagonistas de tus escritos son mujeres. Sí, por lo general sí. Primero porque soy un fanático de las mujeres en todos los órdenes. Segundo porque, como dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, que la República Dominicana es un país para novelar. ¿Es verdad? Sí. Y después porque las dominicanas en su mayoría son las mujeres más especiales que he conocido. Ah, no me digas, mira qué bien. Cuéntame eso por qué. Bueno, en todos los órdenes, en los periódicos, en todos los lugares por los que he frecuentado, siempre he encontrado en su mayoría jovencitas que estudian y que trabajan. Para ti te parece algo laudatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Una chica estudiando y trabajando al mismo tiempo. Sí, exactamente, sí. Sí. Incluso, o sea, yo tengo una hija, ella no necesita trabajar porque tiene una beca en la universidad en la que estudia, pero alguna vez yo escribí sobre ella y dije, bueno, no la quiero princesa, o sea, la quiero trabajadora y tampoco la quiero en la casa haciendo oficio, o sea, la quiero en la calle, del trabajo a la universidad. Ah, bueno, sí, me contaba alguien de una niña que la madre le dijo, le preguntó a alguien, y esa es una princesa, y la muchachita se voltea y le dice, no, soy una guerrera. Un poco va como por esa línea. Entonces, en ese imaginario tuyo con respecto a lo que piensas de las mujeres dominicanas, y mira lo que dices, mujeres, pues sobre todo, por ejemplo, la sala de redacciones de los periódicos donde estás y donde has estado, está lleno de mujeres periodistas, de muchachas jóvenes. ¿No te parece que el discurso público con respecto a las mujeres en la República Dominicana, entonces, dice de eso, lo que se comenta, por ejemplo, cuando hablas de las mujeres, no va por ese ámbito, no va por ese ámbito tan positivo y real? No, sí, obviamente que no. Lo que pasa es que, por lo menos en las ficciones que yo invento, digamos, trato de que esas ficciones sean verosímiles, o sea, que se parezcan a la realidad. Entonces, para mí lo importante es resaltar en esas protagonistas que son mujeres, que son frágiles, que son débiles, que no tienen todas las armas como para defenderse de los enemigos poderosos a los que se enfrentan. La única arma con la que cuentan es su inteligencia, y es esa inteligencia la que utilizan para salir a irose y para resolver el tremendo conflicto y el drama en el que se ven inmersas, ¿verdad? Tú sabes que, hablando de la inteligencia de las mujeres, tenía un amigo que decía que las mujeres de la República Dominicana tenían la gran capacidad de hacerle creer a sus maridos que ellos mandaban mientras ellas estaban administrando. ¿Tú crees que eso es verdad? Bueno, algo de eso hay, pero no es una cosa de ahora. O sea, Pericles, en la antigua Grecia, una vez en el Ágora de Atenas, cargó a su hijo más pequeño delante de todo el pueblo de Atenas ahí, y le dijo, tú eres el hombre más importante de la ciudad, porque tú mandas a tu madre, yo mando sobre la ciudad, y tu madre me manda a mí. Ah, o sea que sí. O sea, no es una cosa nueva. A ver, supongo que Santiago, tú que has trabajado, y yo creo que he estado en casi todas las puestas en circulación de los libros de Santiago, porque es un amigo además, siempre recuerdo uno que hiciste cuando trabajaste, creo que eran tres mujeres en ese libro, que sería tu penúltimo libro, no sé si tú me podrás ayudar. ¿Tacones? 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 ¿Algo así? ¿Va por los tacones? No, 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 no. El primer libro, que fue un libro de cuentos, que se llama, pongamos que hablo de mujeres. Exacto. En ese, pongamos que hablo de mujeres, así hace referencia a eso, a las mujeres que ves que trabajan todo el día, y al final del día se van a hacer un máster, o están estudiando, o están incluso haciendo su doctorado en este país. Supongo que para alguien como tú, que tiene ese aprecio, y has observado, y has estado siempre cerca de mujeres profesionales, que es el ámbito en el que laboras, la palabra chapeadora te cae muy mal. Sí, aunque no se puede negar que es una realidad que existe, ¿no es cierto? Pero no es generalizada. No, 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 para nada. Por lo demás, también es el resultado de una situación en la que mujeres que tal vez no han tenido la oportunidad de hacer una carrera, de crecer en un hogar, en un hogar bien constituido, ¿verdad? Y que con lo único que cuentan es con su belleza, se enfrentan a una situación de una sociedad de consumo que les niega absolutamente todo, y que lo único que pueden usar para poder acceder a ese consumo, es precisamente su belleza y a venderla. O sea, como también hay otro tipo, o sea, de situaciones que son mucho más dramáticas. O sea, hay un nivel de pobreza en todas las sociedades latinoamericanas en el que la gente que nace pobre muere pobre, o sea, los hijos nacen pobres y mueren pobres, y se calcula que se tardan más o menos entre 200 años en poder empezar a superar esos niveles de pobreza. Que básicamente se trata de la educación. Tú sabes, Santiago, que tú que tu arte es escribir, Santiago es alguien que, bueno, que tienes una historia siempre con un libro que leíste, conoces la historia, eres un ávido lector, sigues leyendo, conoces la historia de la humanidad, te has leído cantidades de libros. Por lo tanto, cuando uno conversa con Santiago, en la conversación familiar, siempre es una referencia, así como hacías la referencia hace un rato histórica, bueno, pues tienes una referencia de algo que has leído antes. Por lo tanto, el dominio del lenguaje es parte consustancial a tu trabajo, porque además técnicamente lo trabajas así. Yo quería preguntarte de la revictimización, por ejemplo, de las mujeres, de los términos que se usan para describir muchas veces las actividades femeninas. Y yo siempre recuerdo a alguien aquí que, bueno, que forma parte de la Real Academia de la Lengua, que decía, si usted dice zorro, es un hombre astuto. Si dice zorra, es una mujer, es una prostituta. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje de la humanidad que siempre ha sido así? Que aquellos términos, aquellas cosas que parecen ser en los hombres una reputación positiva cuando se trata de las mujeres es negativo. Bueno, son preconceptos, o sea, prejuicios que arrancan desde el origen mismo de la humanidad. O sea, el sometimiento de la mujer posiblemente comienza en la edad de piedra cuando la mujer es la que tiene que quedarse en la cueva cuidando a los niños y cuidando el fuego para que no se apague, ¿verdad? Mientras el hombre es el que tiene que salir a ser de proveedor y eso es lo que le da como un carácter de superioridad. Y que es una cosa que se mantiene hasta nuestros días, ¿verdad? En el caso de la República Dominicana, como también en el caso de la Argentina, que es el país de donde yo vengo, ese machismo está tan ascendrado en los varones que incluso la pérdida de una relación suele desencadenar en el asesinato y posterior suicidio porque no existe la posibilidad de que el hombre pueda digerir eso. Y en el mismo lenguaje, incluso de los periodistas, y que a veces son mujeres las que escriben, el hecho de considerar pasional un feminicidio, eso solo ya es un prejuicio y eso solo es una cosa que hace muchísimo daño. Sí, yo digo, por ejemplo, con el término pasional. Supóngase usted que hay un hombre que le gustan las cosas buenas, le gusta la joya, tiene pasión por lo bueno, tiene pasión por lo que cuesta caro, eso es una pasión importante. Yo digo, me encanta verme de tal modo, me encanta tal zapato, me encanta una finca, me encanta una villa. Eso es una pasión muy manifiesta en parte de la sociedad. Y entonces yo digo, bueno, bueno, si estás tan apasionado, vas y robas un banco. ¿Se imaginan que el periódico titule un apasionado del dinero robo el banco? Sí, ese sería, ¿verdad? Un robo apasional. Un robo apasional. Entonces, eso nosotros no lo vemos. Y me pregunto, ¿por qué tenemos que decir apasionado, pasional a un crimen contra una mujer y no decimos que es pasional o un apasionado el que se roba un banco? Bueno, hay en realidad también, o sea, en todo el lenguaje que se utiliza en el ámbito periodístico, tiene una connotación que va precisamente basada en prejuicios, ¿verdad? O sea, dice el especialista Alex Grigelmo en su libro El Estilo del Periodista que jamás vamos a leer en un periódico un rubio de ojos azules asaltó un comercio. Ah, no lo ponen. No. Hay que resaltar, si es negro, hay que resaltar que es un negro el que asaltó. Y en el caso de Europa, hay que resaltar que es marroquí, que es un sudamericano, que es un sudaca. Aquí sería un haitiano. Sí, aquí sería un haitiano. Entonces, sí, sudaca seríamos nosotros allá. Ajá. Entonces, esa manera de contar el lenguaje. Yo acabo de leer un hombre que mató, bueno, hirió de gravedad, creo que fue en San Cristóbal a la noche, a su expareja y también al padre de ella. Cuando ellos ambos salían de un lugar, él fue y los atacó. Él estaba amenazando a la familia completa, debo decirlo. Es importante que se tome nota sobre este caso. Y me llamó la atención que en el periódico que lo leí, que es un periódico de circulación nacional, dice, el hombre cegado por los celos, dime de eso. Ajá. Dime de eso. Tú que corriges textos periodísticos. Eso te llega cada rato a la mano. Sí, sí, obviamente. Y peleo mucho con eso, con los periodistas. O sea, he conseguido que en el caso de las gacetillas policiales que llegan con esos términos así, pasional, cegado por los celos, ese tipo de cosas, que directamente las borren, las quitan, ¿no es cierto?, que el texto se reelabore. ¿Qué está pasando en el periodismo, Santiago? Y esto quizás nos aparte un poco, porque venimos por tu libro, pero estamos hablando porque, bueno, a fin de cuentas tú eres alguien que está como portero ahí en los periódicos para hablar. Y cada vez abundan menos. Y debo decir que es una ventaja para un periodista tener a alguien del nivel cultural tuyo haciendo de portero. Todas mis historias mejoraron mucho con los compañeros que tenía a mi lado y con el portero que me tocó. Eso siempre es positivo. No es lo mismo que yo tenga un trabajo y pase por unas manos profesionales a que yo tenga un trabajo y salga crudo. Eso siempre, cuatro ojo es más que dos. Pero, ¿cómo tú valoras? Porque ahora vivimos un tiempo muy rápido y yo creo que tú que tienes una experiencia periodística has visto que hemos pasado de tener periodistas en las redacciones, de tener gente que ama leer también, de tener referentes en las redacciones, a tener una actividad frenética incidida sobre todo por las redes sociales. Y tú lees una nota, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia manda una nota y tú ves la nota del Ministerio de la Presidencia escrita tal cual en todos los periódicos, en todos los portales. Y tú dices, y es que no hay diferencia, no hay nadie que pensó cambiar por lo menos una letra. Ya eso no nos da vergüenza. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, en realidad hay un... El problema es mucho más complejo, digamos. O sea, el periódico Factoría, que era como la fábrica donde se elaboraban las noticias que venían de la calle y donde se tomaban los cables que salían por la teletipo y que se reescribían y se le cambiaban los títulos. Ese periódico prácticamente ha desaparecido. El periodista multimedia, incluso se utiliza otro término, ya que es el término transmedia, porque ya no es solamente el periodista, sino que el lector en las redes sociales que antes era un consumidor ha pasado a ser un prosumidor porque consume y produce al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces la urgencia de estar primero en las redes sociales es lo que lleva a ese tipo de situación en la que muchas veces ni siquiera, a veces es a propósito, pero muchas veces ni siquiera se comprueba la veracidad de la noticia y se la pone de una vez. Se sube. Y se sube de una vez. O sea, y todos los días pasa. O sea, y todo el tiempo pasa. Y el que pierde, el gran perdedor en eso es el lenguaje, porque se utilizan siempre los mismos términos para escribir más rápido, porque no se toma el tiempo necesario para corregir. Mira, porque las palabras que se usan siempre, ¿podrías tú aportar alguna? La ola de calor. Sí. Una, una, cuando se refiere también a los precios, se utiliza. Dime algunas así de esas palabras que tú dices, pero son siempre las mismas. Son siempre las mismas, sí. En realidad, bueno, está el tema de lo que se llaman los lugares comunes en el lenguaje, que son expresiones que en algún momento parecen creativas, hasta que después por el exceso de uso terminan convirtiéndose en eso, una cosa gastada, digamos. Cuando es un incendio, el incendio tiene que ser voraz, si es una lluvia tiene que ser copiosa, si es un accidente automovilístico tiene que ser espectacular, y si es una persecución policial tiene que ser cinematográfica. Entonces, sí, siempre tienen como los mismos términos para las cosas. Ajá, los mismos adjetivos para las mismas cosas. Y así también hay otro tipo de expresiones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya nadie habla por teléfono, sino que todo el mundo habla vía telefónica. Ah, sí. Ajá, sí, dice, no habló por teléfono, no habló vía telefónica. Es verdad, eso es que es tremendo. Yo suelo bromear con eso cuando me toca corregir esas expresiones como vía telefónica. Le digo, pero ¿por qué ponen a la gente a hablar en la vía telefónica? Miren si les choca el tren. En la vía, sí. Bueno, y en República Dominicana, para la corrupción existen términos también que buscan la manera de no responsabilizar de los actos. Si alguien roba, en la administración pública se le llama desvío de recursos. Sí. Los recursos salieron para San Cristóbal y se fueron para Baní. Ah, sí. Entonces, son los recursos que se fueron, el desvío, ¿no? Porque se los robaron. No, no, sino, pero eso tiene que ver con otra cuestión que también es una cuestión del lenguaje, ¿verdad? O sea, un bastardeo del lenguaje que es que vivimos en la época de los eufemismos. Ajá. O sea, el eufemismo es cuando se inventa un término que significa todo lo contrario de lo que se quiere decir. O sea, que por ejemplo, cuando la economía crece, decimos, ah, la economía ha tenido un crecimiento de tanto por ciento. Resulta que cuando la economía no crece ha tenido crecimiento cero o crecimiento negativo. No se dice que... O sea, un crecimiento que no crece. Que no hubo crecimiento tal, no usa la palabra crecimiento. Ajá. Y además, cuando es un crecimiento negativo, es un crecimiento no solamente que no crece, sino que crece para abajo. En vez de decir que la economía retrocedió. Claro, exactamente. O que la economía se mantuvo estática y que la economía creció. Es tremendo eso, sí. Uno lo puede ver. Bueno, hay muchísimas cosas. Esta es una conversación muy interesante, la verdad, con Santiago. Santiago, ¿cuándo circula tu libro? Bueno, la puesta en circulación es el próximo viernes, 12 de noviembre, a las 6 de la tarde. ¿Dónde es? En un salón de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y te pueden buscar en las redes sociales, como Santiago Almada. Ajá, perfecto, sí. Santiago Almada, lo pueden buscar también. Pero ya tienen ustedes y compartimos ahí en la red de nuestra la invitación, el que le interese. Pero además, los libros tuyos están de venta. En Amazon estás. Sí. Santiago Almada está en Amazon, también en las librerías. Pueden buscarlo, de República Dominicana. ¿En cuál librería están tus libros? Bueno, por lo general está en encuesta, porque es con la editorial con la que trabajo, digamos, es ahí donde los pone. Y algunos escritores, yo sé que han buscado a Santiago para que le corrija esa autografía y librarse de esos eufemismos y demás. Sí. Entonces, gracias, Santiago, por estar esta mañana. Una buena conversación para iniciar la jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Me voy a la pausa, regreso de una vez. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de cultura también. Vamos a seguir ahora una cultura de un lado y otro de la isla. Aunque este momento no parezca propicio, siempre lo es, porque se trata de la gente y la gente hace vida. Más allá de lo que se pregó en los medios, aún en las peores guerras hay gente que vive la vida. Vamos a hablar de la vida. Regreso de una vez.